En esta demostración de contabilidad electrónica vamos a mostrar cómo generar los archivos TXT de una base de datos ya configurada. Los reportes se han creado mediante Crystal Reports con la finalidad de que sean más accesibles para nuestros usuarios finales. Hemos creado una carpeta denominada Contae en la sección de Informes Financieros, Finanzas, Impuestos, Contae. En él existirán tres informes, uno por cada uno de los XML que el SAT está solicitando. En primera instancia tenemos el catálogo de cuentas, el cual puede ser generado tantas veces como sea necesario para su presentación. En el momento en que lo ejecutamos no tiene ningún tipo de parámetro, esperamos a que la información se muestre. Ya en cuanto esté en pantalla, significará que el archivo temporal que será procesado ha sido creado. En este caso los datos son el agrupador, el número de cuenta, la descripción, cuál es la cuenta padre, su nivel y naturaleza. El segundo informe es la balanza de comprobación. En esta tendremos que definir el mes a reportar, el ejercicio fiscal y el origen de los saldos iniciales. Normalmente si la empresa ya ha ejecutado su cierre del ejercicio, debería bastar con la opción de calcularlos desde el inicio del ejercicio actual. En el caso de que no se haya ejecutado el cierre, la opción desde el inicio de operaciones debería ser la más adecuada. Al momento de ejecutar, tenemos que esperar a que el reporte sea procesado. Esto puede demorar un poco dependiendo del número de asientos y transacciones en el periodo de reportar. Vamos a obtener una vista como esta, en la cual todas las cuentas que han sido configuradas como reporteables tienen su saldo inicial, los cargos y abonos del periodo y el saldo final. El tercer informe son los asientos contables. Los asientos contables tienen la peculiaridad de que integran dentro de su información los datos referentes a los comprobantes fiscales y a los datos bancarios de las formas de pago. Tendremos que establecer el periodo, el ejercicio y si vamos a reportear, las formas de pago y los comprobantes fiscales. Ejecutamos y obtenemos una vista previa de los datos. Naturalmente el SAT lo que está requiriendo son archivos XML con un formato especial. Lo que estamos mostrando aquí son la vista para hacer conciliaciones y validaciones de la información. Como se podrá observar aquí, en este caso, en el caso de las facturas de proveedores, se integran el UID, el RFC del receptor y el importe del documento. En el caso de los pagos efectuados, se deberá tener disponible el origen, destino, los códigos bancarios de origen y destino también, la fecha de la operación, el importe y quién fue el beneficiario de la transacción, en el caso de los cheques. Este reporte puede ser un tanto extenso. Lo ideal no es precisamente imprimirlo debido al volumen. Al haber ejecutado los reportes, vamos a tener acceso directo a una herramienta que se denomina convertidor XML. La ejecutamos y desde aquí vamos a poder acceder al archivo de cuentas contables. Ya con la estructura del SAT, vamos a poder ver nuestra balanza. Esto que están viendo aquí es un editor especial. Realmente se puede abrir en Internet Explorer, en Chrome, en Opera o en algún editor de XML que tengan disponibles. Y la información se verá como la están viendo en pantalla. Tenemos también por aquí el caso de las pólizas. Donde puede apreciarse la anidación del UID, los datos bancarios y los registros contables. Cerramos el convertidor y podemos acceder a nuestra carpeta de repositorio de XML desde las cuales podremos tomar los archivos y cargarlos al buzón tributario. Gracias. 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 Gracias.